Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de la herencia. Para este avance veremos que Sara empezará a hacer cambios en la casa, como mover un cuadro. Y luego Juan leerá delante de Pedro de que ella nunca podría ser feliz con Pedro. A lo que Sara le responde, ¿y tú qué sabes, Juan? Dándole a entender que ella sí podría ser feliz con este hombre. Además posiblemente el plan de Sara sea que Juan despierte y se dé cuenta que cometió un grave error dejándola y empezando una relación con Julieta tan apresurado. Posiblemente Juan al verla con Pedro despierte y se arrepiente de haber dejado ir a la mujer que amaba. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenme lo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.